El nombre de Jesús gracias mi Dios por lo que voy a compartir en esta tarde Señor esta palabra va a caer en buena tierra y va a producir buen fruto toda persona que está aquí y toda persona que me está mirando en este momento en la televisión y a través de la internet y todos los medios sociales va a recibir esta palabra y va a impactar tu vida Así que gracias te doy Señor porque yo soy un instrumento en tus manos en el nombre precioso de Jesús amén yo le puse a este mensaje lleva tu caso a la corte celestial la pastora de alma estuvo también esta mañana aquí y compartió una parte y fue poderoso así que prepárate porque antes de que finalice este año cualquier área de conspiración que hay en contra tuya tú vas a tener suficiente herramienta para tu poder desmantelar Todos los planes del enemigo toda conspiración que quiera venir en contra tuya yo te voy a dar a ti palabra que tú vas a poder hacer como un tipo de acta vas a presentar tu caso a la corte celestial En el libro de hebreos capítulo 12 comenzando en el versículo 22 no sé la versión que vayan a poner ahí quizás la reina valera pero es más o menos así dice si no que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo A Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles verso 23 a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos Verso 24 a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la diabel esa sangre habla a tu favor y el enemigo que es el que te quiere acusar ahora él se convierte en acusado ¿Por qué? porque nosotros lo tenemos que acusar y tenemos que demandar restitución y compensación quiere decir que ahora al conocer mis derechos al conocer lo que me pertenece yo me vuelvo un ejecutor Porque conozco mis derechos tenemos que vencer al enemigo en juicio todo lo aquí en las cortes en la tierra es lo mismo hay una corte celestial tenemos que vencer al enemigo en juicio y darle una carta de desalojo servirle una carta de desalojo y decirle no más basta ya En el libro de Isaías capítulo 43 verso 26 mira lo que dice Dios hablando dice hazme recordar entremos en juicio juntamente habla tú para justificarte o sea tú vas a presentar tu caso al juez Dios es el juez de la tierra El juez de toda la tierra y hay un enemigo que cuando tú fallas cuando tú cometes un pecado hay un enemigo que va a ese juez acusarte acusarte pero cuando tú te reconoces que has pecado cuando tú vas al trono de Dios a pedir misericordia pedir perdón arrepentido porque tú no puedes fabricar el arrepentimiento Tiene que ser un arrepentimiento sincero delante de Dios cuando tú vas a él pidiéndole perdón por tus faltas sabes que dice ahí que la sangre la sangre del pacto la sangre que derramó Jesús habla a tu favor para justificarte Quiere decir que ya el enemigo cuando te va a acusar hay una promesa hay un pacto que tú tienes con el Señor que esa sangre se activa sobre tu vida cuando tú te arrepientes esa sangre se activa sobre ti y habla a tu favor y te justifica delante del juez que es tu padre Entonces el enemigo ahora en lugar de convertirse en acusador tú lo acusas a él tú lo acusas a él porque porque hay un abogado que es el mediador lo dice lo que leía anteriormente en el versículo 24 de Hebreos 12 que dice que Jesús es el mediador es el abogado el que nos va a defender nuestra causa Cuando nos arrepentimos tenemos un abogado que se llama Jesucristo y la sangre que él derramó habla a tu favor para justificarte que poderoso y este versículo 43 26 el Señor quiere que tú presentes tu caso que tú lo digas Del trono de Dios sale el decreto ahora me tengo que volver un ejecutor de ese decreto tengo el nombre de Jesús tú tienes el nombre de Jesús tú tienes la sangre de Jesús Que habla más que habla más que la de Abel esa sangre habla a tu favor esa sangre te justifica cuando tú fallas el enemigo va al frente del juez acusarte pero tú tienes un abogado que se llama Jesucristo que te justifica delante del juez y cuando tú te arrepientes esa sangre habla a tu favor así que qué poderoso reconocer que la sangre de Jesús Me limpia que la sangre de Jesús me justifica y que con esa sangre yo puedo ir al trono de Dios pidiendo misericordia implorando misericordia y esa sangre te hace blanco como la nieve ya el enemigo no te puede venir a acusar Porque ya tu padre celestial te ha limpiado a través del pacto que hay con Jesucristo en Génesis capítulo 18 verso 25 aquí vemos cuando Abraham está hablando con Dios y está pidiéndole misericordia por Sodoma y Gomorra Si hay 50 justos y está hablando con Dios y está hablando con Dios y en el versículo 25 mira lo que dice cuando Abraham estaba pidiendo a Dios misericordia dice el versículo 25 Lejos de ti el hacer tal cosa que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío tú que eres el juez de toda la tierra no harás justicia esto es poderoso esto es poderoso Lejos de ti el hacer tal cosa que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío tú que eres el juez de toda la tierra no harás justicia tú crees que Dios que es tu padre que te ama no va a extender su mano de justicia para ti Tú crees que 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 tú Toda la tierra no hará justicia Dios va a hacer justicia pero tú tienes que presentar tu caso ante la corte Tú tienes que presentar tu caso ante tu padre celestial presentarle un documento en el cual tú eres el demandante Tú estás demandando al enemigo todo lo que te ha robado te lo tiene que devolver y el demandante es el enemigo Tú eres el demandante y él es el demandado tú lo estás demandando porque tú reconoces tus derechos Tú reconoces tus derechos en el en Lucas capítulo 18 voy a comenzar leyendo en el versículo 2 Esto aquí relata la historia de la viuda que fue al juez para que el juez le hiciera justicia Porque ella conocía cuáles eran sus derechos y ella estaba demandando compensación y demandando indemnización al juez Y mire lo que dice había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario Y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto A hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo Se me agote la paciencia mire una mujer perseverante puede volver loco a cualquiera Puede volverlo una mujer que está ahí 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 detrás 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 lo puede volver loco Pero yo me imagino esta mujer que ella iba por la mañana y esperaba que el juez saliera de su casa Y ella estaba ahí y el hombre le decía y esta mujer ya la tengo aquí otra vez Cuando quizás el hombre salió de la corte verdad y fue a comer la viuda estaba ahí en el restaurante Esperando que él comiera mirándolo y esperando compensación e indemnización Y me imagino que cuando él en la tarde llegó a su casa la viuda estaba ahí esperándolo Por eso dice él ahí que dijo en el versículo dijo no sea que esta viuda que me tiene loco Me está volviendo loco persiguiéndome no me deja tranquilo que aunque yo no tengo temor de Dios Ni de hombre le voy a hacer justicia para que me deje tranquilo Sin embargo porque esta viuda me es molesta le voy a hacer justicia Antes que me agote la paciencia siguiente Y dijo el señor oí lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Que claman a él día y noche se tardará en responderles Tú crees que Dios no va a hacer justicia para ti se va a tardar en responderte Siguiente os digo que pronto les haré justicia Pronto el señor te va a hacer justicia Yo no sé qué es lo que el enemigo ha querido tramar en contra tuya Yo no sé qué es lo que el enemigo te ha robado si te ha robado negocios Si te ha robado dinero si te ha robado contratos Si te ha robado finanzas si te ha robado tus hijos yo no sé lo que el enemigo te ha robado Pero lo que sea que te ha robado tú tienes que presentar tu caso al juez de toda la tierra Que es tu padre celestial y tú tienes que demandar compensación e indemnización Lo mismo que hizo esta viuda que conocía sus derechos Ella persiguió al juez persiguió al juez hasta que el juez le hizo justicia Dios va a hacer justicia para ti Dios va a hacer justicia para ti Yo quiero decirte que tu tiempo de dolor tiene fecha de vencimiento Tu tiempo de escasez tiene fecha de vencimiento Porque Dios va a hacer justicia Pero tú tienes que hacer valer tus derechos como lo hizo esta viuda Vemos otra viuda en la, vemos otra mujer Que es la mujer que tenía el flujo de sangre Dice la palabra de Dios que ella perdió todo su dinero Gastó todo su dinero en médicos Todo su dinero se lo dio a los médicos Entonces un día que Jesús pasaba Ella oyó hablar de Jesús y de los milagros que hacía Jesús Y ella se le acercó en medio de la multitud Ella empujó y empujó y llegó hasta donde estaba Jesús Y ella declaró su sanidad y ella fue sanada Ella recibió su sanidad Mas sin embargo esa viuda recibió su sanidad Pero nunca le reclamó al enemigo que le devolviera todo su dinero Que había perdido en los médicos Así que yo quiero decirte que cuando tú reconoces tus derechos Tú te vuelves en el ejecutor de ese derecho Entonces tú tienes que reclamarle al enemigo Que te devuelva lo que te robó Tú tienes que devolverte En presentar tu caso en la corte celestial Y tú eres el demandante Tú vas a demandar al enemigo en juicio En juicio Entonces yo preparé una carta de desalojo Una carta que yo quiero que me la pongan ahí Y se la voy a hacer llegar a ustedes a través de las redes sociales La voy a poner en Instagram También la voy a poner en Facebook Usted puede sacar una copia Pero esto es un documento El cual tiene fecha Usted lo firma Esto es un documento que dice así Por este medio ha sido notificado Que de acuerdo a la palabra de Dios En Juan 12 31 que establece Ahora es el juicio de este mundo Ahora tú príncipe de este mundo Eres echado fuera Por lo tanto Satanás Quedas demandado con orden de desalojo De todas las áreas De todas las áreas que has estado ocupando en mi territorio Desaloja mi familia Desaloja mi hogar Yo quiero que tú declares esto ahora Desaloja mi familia Desaloja mi hogar Desaloja mi salud Desaloja mis finanzas Y desaloja todas las áreas de mi vida Y las de mi familia Tú has usurpado ilegalmente un territorio Que no te pertenece Y en este momento bajo la autoridad Que divinamente me ha sido otorgada El juzgado divino determinó Que conforme al pacto de sangre eterno De nuestro Señor Jesucristo Basado en Hebreos 13.20 Tu desalojo es inmediato e irrevocable Has sido sorprendido Así que adicionalmente has de pagar Siete veces lo que me has robado De acuerdo a Proverbios 6.31 Esta sentencia queda sellada en este día En la tierra como en los cielos En el nombre de Jesús Hay un juez Que es tu Padre Celestial Que te ama Y tú vas a presentarle tu caso Al juez De toda la tierra Presenta tu caso Tú eres el demandante El demandado es Satanás El juez es tu Padre Celestial Y el abogado es Jesucristo El mediador Y la sangre que Él derramó Habla a tu favor para justificarte Entonces tú tienes que presentar tu caso A la Corte Celestial Presenta tu caso Porque Dios va a hacer justicia para ti Dios va a hacer justicia para ti Aquí hay personas Aquí hay personas Que el enemigo ha conspirado Y les ha robado Les ha robado contratos Les ha robado dinero Les ha robado finanzas Les ha robado salud Les ha robado muchas oportunidades Y el Señor quiere que tú Demandes Demandes Exijas tus derechos No pasivamente Los pasivos no logran nada La Biblia no dice Que los pasivos arrebatan Sino los violentos arrebatan Así que tú te tienes que volver En un ejecutor Y hacer un caso Y presentárselo A tu Padre Celestial Porque Él va a hacer justicia Para ti Aquí hay personas Que el enemigo le ha robado Y usted tiene que hacer esto Que yo le estoy diciendo Porque usted va a recuperar todo Todo Vas a recuperarlo todo Todo Cuando el Rey David Cuando el Rey David Acabaron en Ciclac Les robaron todo Les robaron la familia Todo, todo, todo Quemaron lo que Todo lo que Él tenía Él oró a Dios Él buscó a Dios Y el Señor le dijo Vete Que vas a recuperar todo Vas a recuperar todo Lo que el enemigo te robó Lo vas a recuperar Pero tú tienes que Volverte violento Y un ejecutor De este decreto Ponerlo en marcha Declararlo Y escríbelo ¿Sabes por qué? Porque cuando tú Escribes las cosas Las tienes al frente de ti Las tienes al frente de ti No se te van a olvidar Y cada vez Con la mañana Que tú te levantes Y hagas tu primera declaración Tú tienes que declarar Que el enemigo Te tiene que devolver Todo lo que te ha robado Porque el Juez Que es tu Padre Celestial Ha hecho justicia Para ti Ha hecho justicia Para ti Ha hecho justicia Para ti Yo quiero que Todas las personas El cual Necesitan Hacer esto Necesitan presentar Su caso A la Corte Celestial Porque el enemigo De alguna manera Te ha robado Tu economía Te ha robado Tu negocio Y yo quiero que Vengas aquí al frente Porque yo voy a hacer Unas declaraciones Mi esposo También está aquí Y vamos a hacer Unas declaraciones Porque hay que servirle La carta de desalojo Al enemigo El enemigo No puede seguir No puede seguir Robándole al pueblo De Dios Y el pueblo de Dios Quedándose a ver Qué va a pasar Qué va a pasar Qué va a pasar Qué va a pasar No tú vas a provocar Que cosas pasen Tú vas a provocar Que cosas sucedan Tú vas a provocar Porque tú eres Un guerrero Una guerrera Un hombre Y una mujer De Dios Mira para esto Bendito Dios Basta ya Alberto Basta ya Vamos a servirle Al enemigo Una carta de desalojo Y no puede venir En contra tuya No puede venir En contra de tu familia No puede venir En contra de tu economía El enemigo Tiene que devolverte Todo lo que te ha robado Todo lo que te ha robado Es tiempo de restitución Échense para acá Porque hay mucha gente Mucha gente Es tiempo de restitución Tiempo de restitución Vamos, 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 vamos Tiempo de restitución Hoy los muros caerán Las cadenas hoy se rompen Eres Rey vencedor El vencedor El vencedor Hoy los muros caerán Las cadenas hoy se rompen Eres Rey vencedor El vencedor El vencedor El vencedor Hoy los muros caerán Las cadenas hoy se rompen Eres Rey vencedor El vencedor Las cadenas hoy se rompen El vencedor Hoy los muros caerán Las cadenas ya han sido rotas Las cadenas ya han sido rotas Y el enemigo ha sido Ha sido descubierto Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Venimos delante de tu presencia Venimos delante del todopoderoso Venimos declarando tu palabra Venimos decretando y estableciendo La palabra del Dios vivo y poderoso Señor gracias porque moriste En una cruz por nosotros Gracias por tu sangre preciosa Señor gracias en esta hora Declaramos tu palabra Y tu palabra dice Anulando toda acta de decretos Que no será contraria Quitándola de en medio Y clavándola en la cruz del Calvario Señor toda acta de decretos Que era contraria a nuestra casa Contraria a nuestros hijos Contraria a nuestra salud Contraria a nuestras finanzas Contraria a nuestro llamado Dice tu palabra Señor Que fue clavada en la cruz del Calvario Dice tu palabra y despojando Todo principado Toda potestad Toda hueste de maldad La exhibió públicamente En la cruz del Calvario Gracias Señor porque moriste En una cruz por nosotros Gracias Señor porque hoy nos unimos A declarar que toda acta de decretos Fue contraria Señor Tú la clavaste en la cruz por nosotros Y en esta hora Señor Alamos las bendiciones para nuestra casa En esta hora Señor Declaramos victoria Declaramos que tenemos un Dios vivo Un Dios poderoso Un Cristo que murió en la cruz Y resucitó Y está vivo Vive y reina Por los siglos de los siglos Gracias Señor Gracias Padre Gracias porque hoy declaramos tu palabra Y declaramos Señor victoria Victoria en nuestra casa Victoria en nuestra familia Victoria en nuestros hijos Victoria Señor en las finanzas Gracias te damos En el nombre poderoso de Yeshua Gracias Señor Gracias Señor Porque declaramos victoria En el nombre de Jesús Gloria Hoy los muros caen Caen los muros Hoy 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 no mañana Hoy Él es el vencedor Hoy los muros caerán Hoy Hoy No mañana Hoy Ahora Ahora caen los muros Vencedor 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 Hoy 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 se rompen Vencedor Hoy Hoy Obstáculos Alberto Obstáculos El Señor Está removiendo obstáculos Obstáculos están siendo Removidos ahora Ahora en el nombre de Jesús Desaparecen los obstáculos Los muros caen Los muros caen Los muros caen y tú posees Cuando los muros caen tú entras en la ciudad Y posees igual que cayeron los muros De Jericó así caen los muros De tu situación La ciudad fortalecida Que dentro tiene Aquello que Dios tiene para tu vida Ahora caen los muros Ahora, hoy, no mañana Ahora, hoy, hoy, hoy La victoria es hoy Tienes que verte en victoria ya Ya, 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 ya